La Defensa Civil del Ejército de Nicaragua dio a conocer de enero a junio del presente año que atendieron 758 emergencias en la que participaron 1.500 efectivos militares. Así lo dio a conocer el general Rogelio Flores, jefe del Estado Mayor de la Defensa Civil. Para atender a la población ante diferentes eventos adversos, ya sean estos climáticos, geofísicos o los que tienen que ver con los incendios forestales y agropecuarios. Con relación al Plan de Prevención de Incendios Forestales, en el marco del Plan Verano, durante este periodo nosotros atendimos 133 eventos, donde se invirtió un esfuerzo de tropas de 1.756 efectivos militares, 1.386 efectivos militares, 1.756 brigadistas voluntarios de Defensa Civil. Se pusieron a prueba 132 vehículos pesados de todo tipo y en este mismo esfuerzo fortalecimos las capacidades locales con 80.251 personas capacitadas entre funcionarios y líderes de las diferentes comunidades. Participamos también de manera sostenida con un esfuerzo importante de tropas, con 113 lanzamientos de incendios forestales municipales, departamentales y regionales. ¿Cómo parte del Plan de Vigilancia y Desarrollo ha avanzado en el sistema de alerta temprana de maremotos? Este lo teníamos solamente en la zona del Pacífico, ¿verdad? Con 60 sirenas, módulos de sirenas que tenemos acá. Sin embargo, en este sentido, avanzamos en nuestro sistema de comunicaciones de emergencia instalando hasta 10 nuevas repetidoras, 5 nuevas repetidoras, 5 retrans y 20 módulos de sirena, con las cuales estamos cubriendo todo lo que es la costa caribe, norte y sur, en los lugares más vulnerables, en los lugares donde tenemos mayores niveles de riesgo de que la gente pueda ser afectada, las poblaciones puedan ser afectadas por maremotos o por intensa lluvia o por huracanes. De igual manera, también en Río San Juan, en San Juan de Nicaragua, donde también tenemos algunas situaciones de riesgo ante este tipo de eventos. Avanzamos también con la consecución de 12 nuevos equipos de transporte de todo terreno, con lo que hemos implementado o mejorado las capacidades de respuesta y oportunas para estar lo más rápido posible en la zona donde se producen cualquier tipo de eventos o que estamos desarrollando todos aquellos trabajos que tienen que ver con el fortalecimiento de capacidades de respuesta o preparativo de emergencia. Noticias 12, Darlen Tellez.